Hola, buenos días, soy Juan Rodríguez Gutiérrez, nací en el 47, soy de Puerto Alaja, vecino de la casa de los Veras. Muy bien, gracias Juan, bueno, estamos aquí en la caleta, para mí esto es una locura, pero que no es locura, es una locura sana y buena, además estamos disfrutando del día, que como podrán ver en las imágenes, está dando un poquito el sol, pero esta casa que tenemos aquí en el fondo, que se ve un poquito nomás en la casa de los Veras, que ya en su momento explicará Juan el por qué se hizo la casa esa de Quinejera y demás, que ahora mismo pues la lleva, creo que tu familia, un hijo de él y demás. Juan, dándote las gracias primero, molestarte un poquito para venir aquí, pero bueno, porque quieras o no, pues estás un poquito impedido de las piernas para caminar. ¿Dónde naciste exactamente tú, Juan? En Puerto Alaja. ¿Puerto Alaja? Sí. ¿Pero donde mismo vivieron tus padres y demás? Sí, 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 donde vivieron mis padres. Sí, sí, al lado de Massimino, de Pancho Fleita y toda esa gente por ahí alrededor y tenía en frente de la casa al horno, ¿no? Sí, el horno, el horno que había allí. Ya, ya, ya. Bueno, naciste ahí y recuerdas de pequeño de ir al colegio. ¿Qué colegio fuiste? ¿A Puerto Alaja o ibas a Puerto Alaja? No, a Puerto Alaja, a Puerto Alaja. Estaba la mana de Don Juan y el cura dando clase allí. Ah, ya, ya. Y entonces en aquel tiempo, después la quitaron ya, pero la escuela estuvo funcionando. Que la escuela fue donde está ahora, que fue de Mederos después. Sí, sí. Que aquello fue escuela, también estuvo de iglesia ahí en su momento, ¿no? Sí, sí, también. Ya, ya. Bueno, y ya de mayor, aparte de ir al colegio y tal, tenían ganado allí, dedicados a la pesca. Eras más tu hermano que para descanse, José Antonio, que tú, a la pesca con tu padre. ¿Qué es lo que hacían ustedes? Sí, lo más lo que hacía mi padre era la agricultura allí en Puerto Alaja, en la Rosalagua. Ya, ya, ya. Que he pegado a la Puerto Alaja. Sí, sí. Y pues luego se marchaba para Iznia y dejó la agricultura y se fue para Iznia a trabajar. Ya, ya. Bueno, para Izni como casi toda la familia de aquí que hubo que emigrar porque era el tiempo de la necesidad de la hambruna, como yo digo, pues la gente tuvo que emigrar tanto a África como primeramente tuvo que irse a América también, a Venezuela, a Cuba y a muchos sitios por ahí. Juan, y cuente un poquito, luego, tú llegaste también a ir a Puerto Rosario, los estudios que cogiste los cogiste en Puerto Alaja o tuviste que ir a Puerto a algún colegio. No, no, solamente en Puerto Alaja. De allí fui a trabajar y con poco estudio. Sí, 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 sí. Vale. Y de ir a pescar, me decías que nunca llegaste ahí, ¿tú te mareabas en el barco o qué? Sí, sí, me mareaba, sí. Sí, sí, sí. Me mareaba cada vez que iba, pero me gustaba ir con mi padre y después me salía, se salía, mañana me llevaba en tierra. Ya, ya, claro, claro. Tu padre era maestro Eusebio, como le decíamos, él siempre fue hombre también con cosas del campo y demás y tuvo ganado y demás. Agricultura, hacía la agricultura ahí en la Rosalagua, que es pegado a Puerto Alaja. Sí, sí, sí. Y después luego ya se dejó aquello porque hace muchos trabajos que se hacía de allí y poco dinero. Sí, poco dinero. Tuvo que emigrar para Izni. Claro, porque era, como digo yo, medianero de la persona que fuera y había que compartir al 50%, ¿no? Sí, 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 en la mitad de cada uno. Sí, sí, sí. Y tú recuerdas de ahí, de la Rosa del Agua llevar, bueno, que la tenemos un poquito más para allá, como yo digo, hacia el sur, de ver árboles frutales, las higueras y demás, la cementera, ver cantidades de trigo y demás, pero tú no llegaste a ver los barcos ahí o fondeados, porque creo que llevaban cosas de fruta, legumbres y demás y animales y demás, no sé cómo lo metían ahí, en el almacén que había en la Rosalagua y luego lo embarcaban, ¿no? No, cuando eso no yo era, me acuerdo ya. Pero si te lo han contado, ¿no? Sí, 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 me lo contaron. Ya, ya. Bueno, Juan, cuento un poquito ahora que estamos aquí en la caleta, donde aquí también mucha gente en el verano, ahora acabamos de ver unos vecinos aquí de Puerto Rosario, aunque el señor procede desde TIR, de la familia Barrio, precisamente. Y vienen aquí en el verano y demás, esto me imagino que ustedes están ahora disfrutando de esta casita aquí, pero cuente un poquito la historia de esta casita, si puede, lo que tú sepas y te han contado, claro. Sí, esta casa, le llaman la Casa Los Veras, como te dije antes, y entonces aquí hicieron la casita esta porque se le enfermaron a los hijos y entonces lo ponían aquí para que los demás, si uno se enfermaron, que vivían en Caldereta. Y después, claro, como se enterraban uno y ya llegaba otro que estaba muerto y así pasó unos cuantos años, cuantos hijos, parece que murieron ahí. Y era como una epidemia que había, los tenían como separados de la familia. Sí, sí, los separaban de la familia aquí. Y esta caseta la hicieron aquí, que está arriba del mar. Solamente para eso. Solamente para eso y que además que ha servido bien, como digo, como mojón o como punto de referencia para los pescadores, ¿no? Sí, pescadores y una marca de los pesqueros que hay. Es una marca que tenían siempre todo bueno, que es conocida, esto está apuntado en el libro. Sí, sí, sí. Sí, esto, mira que, Juan, y luego de grandito, más grandito, fuiste al cuartel y demás, y luego a salir del cuartel, ¿te casaste antes o después de ir al cuartel? No, no, me casé después de ir al cuartel, mucho después. Después de ir al cuartel, ¿no? Sí, también me fui a la lluvia. ¿El lluvia que hacías, Juan? Ahí el trabajo de carpintero, ahí en la lluvia. Claro, tú fuiste carpintero, aparte de los últimos años de tu jubilación o ya separación del trabajo, que fue en el muelle en el tema portuario, ¿no? Sí, sí. De la autoridad portuaria, ¿no? De la autoridad portuaria, sí. Sí, sí. ¿O te llegaste a ser policía portuaria? También fui, llegué a ser, sí. Y después de última hora, ayudante de señales marítimas. Ah, ayudante de señales marítimas. Que fue uno de los mejores trabajos, porque era un trabajo bueno. Ese es el mejor que he tenido. ¿Y tú no llegaste nunca frente a tu casa ahí en Portolaja, de Massimino, de Agustín Requelme, todas esas casas que habían ahí en la playa, de levantarte por la mañana y ver los camiones cargando grosas? Bueno, pues mi padre estaba ya trabajando con la brosa esa. Iba a caminar barcos cargados, toda la semana iba un par de barcos ya para ir. Sí, sí, sí. Hay que ver, se llevaba la brosa de aquí para allá. Y siempre hay arena. Yo digo, pues eso tenían que haberlo dejado autorizarlo a sacar la arena. Porque esa arena ahora, si hoy en día, no como antes, no sé si era un ignorante o no había agua. Pero creo que esa arena ahora, o sea, sabrosa, la lavan con agua dulce y para las obras son mejores que otras arenas, ¿no? Otras arenas. Es una piedra viva que va a cortar un poco el mes que te queda y la chisperió fuego hasta apenas. Y tú recuerdas aquí en Portolaja, que fue donde viviste muchos años, de las fiestas del pino, en ese caso, ¿no? Que era la fiesta del pino. Los bailes, de todo aquello, porque ya no es como antes. Ahora sí, se masifica mucha gente. Pero antes era diferente. Además ansiaba uno, Juan, que llegara a la fiesta precisamente para hacer el pan, comer el pescadito, la carne. Yo te lo contaba en el coche por el barrio porque yo me acuerdo de pequeñito porque yo estaba en los veranos que venía en casa de mis tíos Massimino y Anita y toda la familia de ellos, mis primos y demás. Y estábamos todos ellos venidos de Tetir porque mi abuela fue la que me crió y demás. Y veníamos ellos. También ansiaba de que llegara a la fiesta para el verano para poder comer pan, un poco de pan y que nunca nos faltó la comida en casa de mis tíos. Esa es la verdad, ¿eh? Porque yo recuerdo que mis tíos llegaban, como tu padre me imagino, y otros pescadores de Portolaja del lugar y llegaban con esos barcos cargados de pescado, como yo digo. Y algunas veces, sí recuerdo, que empezaban a limpiar el pescado, a meterlo en la seta y tiraban los gallos ahí en la playa. Montones, montones de gallos. Y además, esto como te contaba, de la fiesta, estarían los barquitos todos con la Virgen, y daban una puerta en toda la bahía. Y estaba, que yo estaba bonito en aquel entonces. Y tú te recuerdas también al lado de donde vive Bordón ahora y demás, de ver el horno también funcionando cuando vivía Ricardo, ¿no? Sí me acuerdo, sí. Sí me acuerdo. Sí, sí. Hacían grandes recuerdos de los bailes de Agustín Requerme en la sala de baile, ¿no? Y María Morales. Y María Morales. Sí, sí. Y había un barranquito ahí entre mi tío Macimino y aquel. Sí, sí, sí. Allí iban a pelear todo el mundo. Pelear, a pelear. Sí. Eso es lo que me quería. Sí. Dicen que si había un baile y no había pleito, no había baile. No servía el baile. Y Domingo Mora con el violín, ¿no? Sí. Sí. Ponte la matilla vaca, ponte la matilla así. Es verdad, ¿eh? Y dando golpes. Y cuando estaba cansado, decían. Cuando estaba cansado, cogía y le desconectaba las cuerdas. Esto se me rompió las cuerdas, nos vamos ya. Ya se acabó el baile, ¿no? Así mismo, es. Sí, que lo mejor estaba todo el año la gente, las mujeres a las labores de la casa y cuidar a los hijos y demás. Y que también las labores del campo, porque hay muchas, como mi tía, mejor tu madre y mucha gente, pues también trabajaron, ¿no? La verdad es que se trabajaba bastante, pero a lo mejor estaban todo el año. Buenos días, buenas tardes o se hablaban, pero si tenían algo, alguna puntita de alguna cosa que le hubieran hecho el pueblo, aprovechaban cuando se echaban los cuatro rones y en el baile se decían las cosas, ¿no? Y en eso, o sea, ahí cuando más se decían, pero era bonito porque se veían los farolitos veniendo de la caldereta y la gente aquí, los más cercanos, y iba con todas las noches un farolito y iba de abajo. Y con las espargatas nuevas en la mano. Eso te iba a decir. Sí, venía con las espargatas viejas caminando, luego cuando llegaban casi al baile, en el murito, metían las viejas y se ponían los zapatos o lo que fuera, ¿no? Sí, 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 es verdad. ¿Tu mujer de dónde procede? De aquí también, de la caldereta, ¿dónde? De caldereta, de caldereta. ¿De la familia, del apellido? De los Torres. De los Torres, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, tiene dos hijos, me dijiste, dos gemelos y tres nietos, ¿no? Sí, sí. Y contento y feliz. Hombre, y también los gemelitos de macho y hembra, están más bonitos que todas las cosas. ¿Y a ti te gusta venir aquí a la caldereta, Juan, o viene ya más bien tu hijo que tú? No, ahora viene más mi hijo porque yo estoy un poco fastidioso por el pie. Pero vamos, que te gusta venir, si hace falta comer o pasar un rato aquí. Aquí he venido yo siempre, pero me voy a quedarme aquí y a pulpear y a pescar. Sí, sí, sí. A mí la baja está más buena de vieja que todas las cosas. Sí, sí, sí. Sí, estamos aquí enfrente a la casa, como tú dices, de los Veras, que ahora lo llevan ustedes y demás. Pero la verdad es que esto es una delicia. Aquí está todo limpito. También están conservando lo que tienen las caravanas y las rulos y algunas tiendas de campaña que están por aquí donde están los Tarajales. Y la verdad es que bien. También me decía Juan, y ya vamos a terminar, aquí hay como un lago que entra al agua por ese barranco para arriba. Y creo que había una casa ahí, una molina, te contaban, y una casa que era de la familia de los Viñas, ¿no? Sí, sí. De Domingos Viñas. Sí, sí, sí. Pero tú no recuerdas ver barcos aquí ni nada de pequeño. No, sí me acuerdo ver el barco, el barco más grande que se hizo. Fueventura lo hizo Domingos Viñas ahí. ¿Lo hicieron aquí? Sí, sí, el más grande. El Pire, me pensé que es. ¿Y para limpiarlo y todo lo traían aquí también? Para limpiar no me recuerdo. Yo sé que lo hacían los maderos y todo lo hacían aquí, con una sierra de esta, de mano. Y ahí el eléctrico no había nada. Toda mano. Bueno, después tú te fuiste, y estoy cambiando una cosa para la otra. Te fuiste para el puerto, se fueron para el puerto, tú con tus padres y con tu familia y demás, montaron una tiendita ahí con tu hermana Pino. Y bueno, tu hermana Pino al final. Pero primero estuvieron ahí, bueno, yo creo que fue hasta tu madre también despachando o tu hermana. Sí, eso es mi hermana. Mercedes, ¿no? Sí, sí, todos estaban allí trabajando. Sí, sí, sí. Haciendo algo. Ahí tenía que despachar el primero que llegaba. Sí, sí. Y llegaron, Juan, a no aborrecer en este caso, porque es tu tierra donde debían hacer puertolajas. Pero te llegó a gustar más puertos. Perdón, porque había más movimiento, había cosas. ¿Por qué abandonaron ustedes puertolajas y se fueron bobados? Porque puertolajas se quedó sin gente, no había, solamente estaba señora Bárbara. Y después se fue para Tenerife y allí no quedó más nadie. Quedó casi muerto. Estaban mis tíos Massimino, todo eso. Bueno, mucha gente. Pedro Morales. Se marchó, pero no, Juan Morales se marchó para Tenerife. Y después la demás, también fueron para Isnias, Massimino. Y eso llevo los barcos y todo para Isnias. Sí, sí, sí. Después Massimino, la familia y otra gente más, me imagino, trajeron una imagen más grande que la que hay, también de allá de Sidine de Alpino, ¿no? La Virgen de Alpino, sí. Es que no te acuerdas el año de eso, pero yo creo que a los sesenta y pico fue, ¿no? Sí, yo creo que sí. A los sesenta y ya. Sí. Bueno, Juan, ¿yo qué te digo? Como yo no tengo ayudante de cámara, pues ahora miras para la cámara, yo te dejo el micrófono, tú te despides, dices lo que quieras aquí desde la caleta, saludar a tu familia, a tus amigos y a quien nos vea, porque igual hace años o tiempo que no te ven ni te oye, mucha gente, muchos amigos, amistad, incluso del muelle, del trabajo, de la época de la carpintería, todo lo que decía. Yo desde aquí les digo a ustedes que me despido de Juan, Juan Rodríguez Gutiérrez, de aquí desde la caleta de casa de los... Veras. De la casa de los Veras. Un saludo, Juan, te dejo la mano y muchas gracias por la entrevista. Déjame por lo menos llegar y te despides y dices lo que tú quieras. Gracias, Juan. Vale. Bueno, señores, me despido ya con esto y tengo poca palabra que decir porque no hablo mucho. Y le doy la gracia a Feluco aquí, que es el que me ha traído aquí. A Rafael. Bueno, pues nada, Juan, un saludo. Hasta otra. Desde la caleta, casa... De los Veras. De los Veras. ¡Gracias! 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 Gracias.